Un aporte de 10 millones de pesos para mantener vigente el contrato de profesionales que se desempeñan en el Centro Rehabilita del Club de Leones concretó este lunes el municipio de Coyhaique. El alcalde Alejandro Guala señaló que se trata de una transferencia que tiene mucha importancia para el centro ya que dará continuidad a una labor que favorece a personas que requieren rehabilitación. Llevamos ya bastantes años nosotros como municipio respaldando y ayudando a esta importante obra que lleva adelante Rehabilita y en esta oportunidad son 10 millones de pesos que permite este convenio o a través de este convenio tener cuatro profesionales y que viene a respaldar y apoyar todo el proceso del trabajo que llevan acá como Rehabilita con nuestra gente así que estamos muy contentos de poder colaborar en esta oportunidad aumentando el monto de subvención y con esto entendemos que generamos mayor tranquilidad en este sentido siempre en esta época Rehabilita se complica por los recursos de los proyectos entonces hoy día viene como a suplir esa necesidad este importante traspaso de recursos que corresponde a 10 millones para continuar con su importante tarea. Yo quiero resaltar el trabajo que hacen desde acá porque aquí es importante destacar que están atendiendo a los distintos segmentos de la comunidad coyayquina y están también saliendo a las localidades rurales para nosotros sumamente importante me imagino que ahí también había situaciones que no eran muy conocidas así es que hoy día gracias a todo el trabajo que realizan y también por el apoyo que nosotros damos estamos entiendo dando mayor cobertura. Quinesiólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, fonaudiólogos y asistentes sociales son los profesionales que podrán seguir prestando servicios en ese centro durante los próximos cuatro meses gracias a esta transferencia de recursos. Para la directora ejecutiva de Rehabilita, Angélica Cárcamo, se trata de un aporte tremendamente significativo para el centro. La verdad como dijo el señor alcalde, es darle continuidad al trabajo que estamos haciendo van a haberse beneficiado más de 200 personas de la comuna que son las personas que quedan sin atención una vez que finalizan los fondos que ejecutamos a través del gobierno regional u otra entidad. Queremos agradecer a nombre del directorio de las corporaciones, especialmente de rehabilitación del Club de Leones de Coyeque de su presidente, don Héctor Cantín, que hoy no nos pudo acompañar este importante aporte porque, como bien dice el señor alcalde, es un incremento súper importante y significativo del año pasado. El año pasado nos inyectaron cuatro millones en este periodo que nos alcanzaron alrededor de dos o tres meses de intervención y este año saltamos a diez, así que para nosotros es súper importante. ¿Ya están completados los profesionales? Sí, son los mismos profesionales que están con nosotros durante un periodo son los que continúan ahora con nosotros desde el mes de julio estamos julio, agosto, septiembre y octubre con esta subvención que nos permite no parar el trabajo en la comuna y como dijo el señor alcalde, a nivel rural. Rehabilita, brinda atención gratuita a personas de las más diversas edades tanto en su centro ubicado en Coyeque como así también mediante atenciones itinerantes a sectores y localidades apartadas llevando rehabilitación a personas que lo requieren y efectuando una labor que hoy favorece a más de 700 personas en todo el territorio regional.